¡Suscríbete al canal! Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram. Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Miraflores TV Digital. Porque tú eres parte de nuestra historia desde hace 84 años. No te desconectes. En breve, Cataleya. Todos los miércoles a las 8 y cuarto de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Buenas noches. ¿Cómo están? Recibo un saludo cordial, lleno de buenas vibraciones y energías. Les saluda su amiga Cataleya. Aquí les voy a traer los rituales. Cómo enamorar a tu pareja según el signo zodiacal. Y les estoy trayendo un tarot nuevo, el tarot egipcio. Así que ya saben, pueden llamar, pueden compartir el programa. Y otra sorpresa que les tengo, voy a hacer un sorteo de unos aceites esenciales para activar el chakra y alejarnos de las malas energías. Entonces, aparte de ello, hemos traído un cuarzo ritualizado el día de hoy que va con este aceite. Así que ya saben, no se olviden de compartir el programa. Dale like a la página. Y automáticamente, porque no va a ser el sorteo el otro miércoles, sino este miércoles, hoy mismo, hacemos el sorteo de estos regalitos que le acabo de traer, que está con mucha energía y mucha buena vibración. Así que, ¿te parece si empezamos, mi querida, ya si empezamos con los cuatro primeros signos? Ok. Voy a dar una barajadita, este será que es nuevo, por si acaso. Vamos a ver. Vamos a empezar con el signo de Aries. ¿Qué nos trae Aries esta semana? Vamos a ver. Aries, para ti va a ser una semana decisiva. Una semana que tú esperas papeles, te van a salir con éxito los papeles que tú esperas. Tu número de suerte es el número 33 y la palabra clave es la paciencia. Vamos a ver con el signo de Tauro. ¿Qué dicen nuestros amigos de Tauro? Vamos a ver. Tauro, para ti, yo veo que tienes que estar un poquito más tranquilo. Cálmate, por favor, de no renegar mucho. Se van a descubrir verdades, dice Tauro. Tu número de suerte es el número 45 y tu palabra clave es tu intuición. Vamos con Géminis. ¿Qué trae Géminis para esta semana? Vamos a ver. ¿Qué nos dice Géminis? A ver, Géminis, ten mucho cuidado porque hay gente por ahí que puede boicotear algo que tú estás haciendo. Mucho cuidado también con las falsas amistades. Tu número de suerte es el número 7 y la palabra clave es el perdón. Vamos con mis amigos del signo de Cáncer. Vamos a ver qué nos traen para el cangrejito esta semana. Vamos a ver. A ver, ¿qué dice Cáncer? Cáncer, Cáncer, para ti, tú no has perdido ni una batalla ni una guerra. Recién empieza tu reinado. Esta semana se van a concretar lo que tanto esperas. Tu palabra clave es el éxito y tu número de suerte el número 6. Vamos a ver. Vamos a hablar sobre los signos. ¿Te parece cómo enamorar a tu pareja? ¿Te parece? Uy, sí. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Y bueno, ese es el tema que está ocurriendo toda la semana. Sí, querida amiga. Vamos a ver. Les voy a decir cómo enamorar a su pareja según el signo zodiacal. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con el signo de Aries. Aries. Vamos a hablar. ¿Cómo enamorar a Aries? Vamos a un Aries. El Aries, en realidad, es una persona que le gusta que la pareja no haga nada. Él mismo tiene la iniciativa. O sea, si tú, amigo o amiga, tienes una pareja de Aries, a él le gusta mandar en todo tipo de relación. ¿Correcto? Él le gusta mandar, pero si tú también no haces lo tuyo, creo que Aries se va a aburrir. Así que innovas que Aries lleve el control. Hazle creer que él es lo máximo. Y solo así podrás retener a tu pareja Aries. Vamos a hablar de los Tauros, mi querida Jazz. De los Tauros. Vamos a ver. Esos que tienen los cachitos y ellos son súper fuertes. Sí, claro. Vamos a hablar de los queridos Tauros. A ver, Tauros. Los Tauros, yo ya le he dicho en el programa pasado, son los signos más leales que hay. Son fieles, son leales, hogareños, buenos esposos. Uf, pero eso sí, son muy románticos. A Tauro, si tienes una pareja a Tauro, tienes que ser muy romántico con ellos. A ellos le gusta que lo consientan, que lo ingrían. A Tauro le gustan los buenos regalos. O sea, si tienes una pareja a Tauro, regálale algo caro. Todos los Tauros le gustan las cosas carísimas. Así que si tienes un Tauro, mejor anda juntando tu platita para que le des un buen regalo a nuestros amigos o amigas del signo de Tauro. Vamos con los geminianos. ¿Cómo me enamorarían a mí? Yo soy geminiana. Vamos a ver, o sea, mira, a ver. Vamos a ver si aciertas conmigo. Mira, Géminis es difícil de entender. O sea, es bien difícil de entender. ¿Cómo enamoras a Géminis? Géminis es muy hablador. Me gusta hablar mucho. No le gusta la rutina. ¿Cómo enamoras a un Géminis? Aparte de ello, Géminis son unas personas muy inteligentes, muy intelectuales. ¿Cómo le enamoras? Regálale un libro, llévalo un paseo. Le gusta mucho la gente que tiene profesión, que le gusta estudiar, que le gusta experimentar. Pero eso sí, una cita perfecta para un geminiano sería Oye, ¿sabes qué? Vamos a estudiar esto. O mira, vamos allá a la biblioteca. Hay un libro excelente. Le gustan las buenas obras. Eso es lo que le gusta al Géminis. Uy, 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 sí acertaste. Por favor, yo no me equivoco, yo no me equivoco. No, no te equivocas, está 100% confirmado. Así pueden conquistarme. Claro, le gusta mucho el arte a los geminianos. Sí, nos encanta. Le gusta mucho el arte, le gusta la música, le gusta el arte. Así lo enamoras, lo llevas a ver un libro, a comprar una obra nueva, una exposición de cuadros. O que nos hablen de temas súper interesantes en las conversaciones. Es que exactamente, el geminiano no le gusta la competencia, va a sobresalir siempre en todo. Es así. Sí somos, pues. Muy bien. Si hay algún geminiano ahorita en vivo, por favor, ya saben cómo pueden hacer, cómo pueden conquistarnos. Por supuesto, ya saben, pero eso sí, no se olviden de compartir, de hacer sus llamadas. Así es. De darle like a la página, por favor, dele la manito arriba a Miraflores TV Digital y compártanle el programa para que se lleven estos lindos regalos que están buenísimos. Ahora vamos, ¿cómo enamorar un cáncer? Vamos, mis cangrejos. Antes de que empieces a decir cómo enamorar y cómo enamorarte a ti también, queremos decir que Cataleya estuvo de cumpleaños el día veinticuatro. Ella es una cáncer y también muy mamada por todos nosotros y bueno, de aquí le hacemos un feliz cumpleaños a Cataleya, linda. Y tenemos que decir que el hashtag para hoy, para que participen por los aceites, es yo quiero enamorar. Yo quiero enamorar, me parece perfecto. Me parece perfecto. Así que utilicen el hashtag en sus comentarios y también en sus consultas y así podrán ganarse el aceite para el amor, ¿verdad? Claro, el aceite que yo he traído es para el amor y también activa la prosperidad. Es, o sea, es un jala-jala, mejor dicho. Uy, ya no para que estés tirando, sino para que jales de frente. Jala dinero, jalas amor, jalas prosperidad y los cuarzos que te he traído es para activarlos. Eso es que ahora es un amuleto muy bueno, están ritualizados. Entonces, ya con mucho cariño para ustedes, están todos ritualizados, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar. Un comentario que me encantó. Nina Salazar dice, sí, yo soy Tauro y ya le acabo de hacer escuchar la transmisión a mi novio, dice. Bueno, perfecto, me parece muy bien. Muy bien, Nina, así me gusta. Ahora sí, vamos con cáncer. ¿Cómo enamoraste, Cataleya? A ver, en realidad los cánceres son muy intuitivos. O sea, antes de que tú hables, cáncer ya sabe lo que tú estás pensando, ¿correcto? Pero, aparte de ello, somos súper románticos, ¿correcto? Pero no somos fáciles de enamorar. No, señor, no se equivoque. ¿Entiende? Jamás lo critiques y siempre preocúpate por él. Solo así puedes enamorar a un cáncer. Súper hogareños, tú, o sea, lo más mínimo tú le das cáncer, te va a aceptar de todo corazón. No nos importan los lujos, no. Sino que lo hagas de corazón. Solo así puedes conquistar a un cáncer. ¿Qué te parece, mi querido amiga? Ustedes dicen que son difíciles, ¿ah? Sí, sí, sí. Difíciles, pero no imposibles. Exactamente. Si en verdad quiere alguien enamorar, siempre encuentran la forma de cómo llamar la atención. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué tal si empezamos con las consultas? Antes de seguir con los demás signos, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Los amigos de Facebook, por ejemplo, Geralín Mesa dice, yo soy Aries y soy rica. Ella quiere saber sobre su signo. Vamos a ver, ¿qué es lo que quiere saber? ¿Qué es lo que quiere saber de signo específicamente? No, no. No me ha puesto aquí en su comentario, pero dice, yo soy Aries, Geralín Mesa. Ya, vamos a ver, vamos a sacarle salud y amor con tres cartas, ¿ya? Vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué te trae para ti, Aries? Ya te dije el horóscopo, pero personal te digo así. Viene la iniciación de un nuevo comienzo. Viene un comienzo nuevo para ti. Es una semana que se presenta con mucha fuerza. Hay logros de documentos, de papeles que esperas o de cosas que tú haces. Cuídate de una mujer de tez blanca. Cuídate porque hay ciertas envidias por ahí, pero nada que no se pueda solucionar. Suerte, mi querido Aries. Esta amiga de Aries, esta joven de Aries. Bien, tenemos a Mario Casas, dice, hola, terminé con mi pareja, quisiera saber si regresaré con ella. Yo soy Géminis, o sea, Mario, y ella es Acuario. Una combinación un poquito, un poquito, un poquito distinta. Mario, ¿pero por qué? ¿Por qué quieres regresar con la ex? Todos quieren regresar con la ex. A ver, mi querido Mario, para ti va tu respuesta. Mira, yo te veo muy preocupado. Es una relación de que se ha ido deteriorando constantemente. Pero hay una oportunidad para ti. Puede haber una reconciliación entre ustedes. Pero yo te recomiendo de todo corazón, primero tienes que sanar tus heridas, mi querido Aries. Mario, tienes que sanar tus heridas, por favor, porque estás muy prospenso a que por ahí de repente te vayan a hacer sufrir un poquito. Hay reconciliación, sí, pero todavía no, corazón. Pero sí se va a dar, pero más adelante. Bueno, Mario, sigue insistiendo nomás. Usted insista ahí, usted insista ahí. Persista nomás, persista. Claro. Me informan por aquí que ya llegó la ganadora del kit del amor de la semana pasada. Ay, perfecto, perfecto. ¿Qué te parece si hacemos pasar a la ganadora? Me das unos segunditos ahí por mientras puedes decir dónde pueden encontrarte, tus redes sociales y ahí te la hacemos pasar. Perfecto. A mí me pueden encontrar en vía Facebook por Cataleya Tarot y al 93-7277-479. Yo voy a estar contestando sus preguntas, pero eso sí, por favor, es previa cita. Ya hacen una llamada y un día antes y yo les voy a agendar para darle la cita, por favor. No puedo dar cita el mismo día. Por favor, discúlpenme, pero hay un montón de gente que tengo que atender, ¿ya? Así que no se olviden de seguirme en mi Instagram. También estoy como Cataleya Tarot. Así que ya saben, ya saben. Y ha venido la ganadora del kit del amor. Ha llegado la ganadora del kit del amor. Ha llegado. Así vamos a recibirla. Vamos a recibirla a la señorita. Aquí está. Ya llegó la ganadora. Ya llegó la ganadora. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Connie, muy bien. Gracias por tu premio y agradecida contigo por lo que me dijiste, acertaste en lo que me dijiste la semana pasada. Por supuesto. Vamos a ver, ¿de dónde vienes tú? ¿Cuál es tu nombre, corazón? Dayana Nova y vengo de San Miguel. Vienes de San Miguel. Tienes un viejo muy peculiar, ¿eh? No eres peruana. No, soy venezolana. Ah, es venezolana. Entonces, está bien, corazón. Mira, ese kit que yo te he obsequiado ya por llamar, por compartir el programa, es para el amor. Es para todo, para el amor, para la prosperidad. Ya sabes, el kit viene una velita y viene un incienso. También viene ahí aparte. Vienen unas hierbas aromáticas ritualizadas. No sé, te vas a bañar con tu pareja. Te vas a bañar solita. No sé, cuéntame, ¿cómo lo vas a hacer? En pareja, en pareja, por supuesto. Claro, sería excelente. Por la mente del amor. Por supuesto, por supuesto que se vas a fortalecer el amor con eso. Así que, este, muy agradecida de tenerte aquí. Sigue comentando, sigue compartiendo el programa porque voy a obsequiar una esencia para activar los chakras y sacar las malas energías y todo. Así que, agarra tu celular, comienzo a compartir el programa porque de repente te puedes llevar también esta hermosa esencia que está buenísima, buenísima. Ya, me da gusto conocerte. Me da gusto que un hermano venezolano se haya llevado, de verdad. El kit me da mucho, muchísimo gusto por ti y por tu pareja, de verdad. Puedes mandar los saludos a tu pareja, quien tú quieras. Es libre la TV. No, quisiera agradecer porque tu programa es muy bueno, que sigan los éxitos. Y, por supuesto, va a seguir comentando para ver, seguirme ganando más premios. Muy bien, muy bien, corazón, muy bien. Entonces, yo te agradezco bastante, yo te agradezco bastante y te invito a que nos esperes ahí para continuar con el programa. ¿Te parece si damos un pequeñizo corte comercial y regresamos? Claro, perfecto. En cinco segunditos nosotros regresamos. Ya regresamos con Catalé y Atalón. No se despeguen. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas sus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital. Porque tú eres parte de nuestra historia, desde hace 84 años. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados. Conductores altamente profesionales. Muchos premios. Interactúa con nosotros. Comparte cada programa. Y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. No te desconectes. En breve, Cataleya. Todos los miércoles a las 8 y cuarto de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. No te desconectes. En breve, Cataleya. Todos los miércoles a las 8 y cuarto de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Bueno, nos quedamos en los cuatro signos que seguían. De verdad, nos quedamos en el signo de Leo. ¿Verdad, Yas? Así es, así es. Ahorita seguimos con el horóscopo, ¿verdad? Claro, estamos con el signo de Leo para esta semana que le trae a mis amiguitos del signo de Leo. Mi querido Leo, esta semana te van a hacer una proposición muy buena. Yo te recomiendo que la aceptes. No dudes en aceptar esta proposición. Tu número de suerte es el número 4 y tu palabra clave es la intuición. Vamos con nuestros amigos de Virgo. Vamos a ver, vamos a ver qué dice Virgo. Virgo, esta semana, ¿cómo te va a ir? Mi querido Virgo, trata de tomarte un descanso, por favor. No te esfuerces más de lo que no puedes dar, por favor. Tú eres una persona muy activa, pero trata de descansar un poquito. Veo que vas a tener de repente una recaída. Tienes que cuidarte del sistema nervioso, mi querido Virgo. Tu número de suerte es el número 5 y tu palabra clave es la paciencia. Ahora vamos con el signo de Libra de nuestro querido Ernestito, que hoy día me ha dejado abandonada de nuevo. Vamos a ver nuestros amigos de Libra. Libra, lo que tanto esperas se va a dar, el encuentro, la llamada. Esta semana para ti se va a dar. Te dan el sí que tanto deseas. Si nos encontramos, si nos casamos, si nos vemos, pero te dan el sí que tanto ansías. Tu número de suerte es el número 9 y tu palabra clave es la fe. Ahora nos toca Scorpio. Vamos a ver nuestros amigos de Scorpio. ¿Cómo vamos con mis amigos de Scorpio? Mi querido Scorpio, trata de no gastar mucho, por favor. Trata de limitarte un poquito con los gastos, mi querido Scorpio. Cuídate de una persona de test trigueña, por favor. Tu número de suerte es el número 1 y tu palabra clave es yo puedo. Ahora sí, mi querida Yas, continuamos. ¿Cómo enamorar a nuestros amiguitos de Leo, te parece? Uy, 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 sí. Por ahí he visto que hay comentarios de personas que son de Leo, que están ansiosas. Y otras que quieren saber cómo conquistar a ese felino, esa felina. Vamos a ver. Nuestros amigos de Leo son unas personas, en realidad, que son líderes en todo sentido. Leo son muy geniados, son prepotentes. Pero no, o sea, no las estoy criticando. Solamente las estoy diciendo, ¿ya? A él o a ella le gusta que lo halaguen en todo sentido. Si tú quieres salir con un Leo, tienes que salir, wow, muy, pero muy, pero muy detallosamente. En tu forma de vestir, en tu forma del lugar donde lo vas a llevar. Le gusta a Leo, o sea, a Leo le gusta lucirse con la pareja. Tanto hombre como mujeres, ¿correcto? Le gusta lucirse mucho con la pareja, mis amigos de Leo, pero tú, o sea, pero tú no puedes superar a un Leo. Definitivamente no, ¿correcto? Llévalo a un lugar bonito, un lugar elegante y Leo estará súper, súper contenta porque son mucho, mucho fuego. En todo sentido. Ahora vamos con nuestros amigos de Virgo. ¿Cómo enamorar a los Virgo? Uy, uy, uy. A ver, mi querido, mis queridos amigos de Virgo no creen en el amor a primera vista, definitivamente. No. No, no, no creen en el amor a primera vista. No se dejan engatusar, como dicen. Claro. En flechas. O sea, ellos se miran, te van estudiando, pero son muy desconfiados y son muy impacientes. Entonces, si tú lo vas a sacar a pasear a él, a un Virgo, a una Virgo, tú lo que tienes que hacer es llevarlo a un lugar donde ellos estén solos en una cena donde llegan dos velitas, una cena romántica. Eso es lo que le gusta al Virgo. Más privado. Exacto. O sea, ¿sabes qué? Vámonos a la última mesa del restaurante, pero donde nadie nos vea, un privado, ahí está, perfecto. Ah, ya, o sea, con él tengo que alquilar un box solo para los dos. No soporta a la gente, o sea, Virgo no quiere, o sea, él quiere ser él o ella, ¿correcto? En todo sentido, ¿verdad? Vamos con nuestros amigos de Libra, cómo enamorar a un Libra. Ahí están, escuchen para los que desean enamorar a Ernesto. Mis Libras son muy coquetones, muy coquetos, por aquí, pero no le gustan los pleitos. Libra, por más que sabe que hay pleitos, se queda calladito a la boca, no dice nada. Ya no le gusta, le gusta que se preocupen mucho por ellos, que tomen la iniciativa. Y la cita perfecta sería en un restaurante en el mar, en la noche o en la mañana, pero eso es lo que le gusta en Libra. Le gusta sentir el aire libre, sentirse libre, ¿correcto? Uy, a mí también soy Géminis, también me encanta. Pero ellos, una cita en el mar, ¿correcto? Unas copas, en el mar, viendo la vista o en un yate, excelente. Excelente. Ya saben, a todos aquellos que tienen un yate y quieren enamorar a Ernesto, aprovechen. En un yate, con eso lo conquistan. No hay pierde con el yate para las personas de Libra. No hay pierde, no hay pierde. Sigamos entonces. Ok, vamos con sus amigos de Scorpio. ¿Cómo enamoramos a un escorpiano? ¿Cómo lo enamoramos? A ver, la gran pregunta. ¿Cómo? Scorpio es muy vengativo. Así que, antes de hacerle algo en Scorpio, mejor piénsalo dos veces. No, señor. Muy celosito, muy celosito. El escorpión es muy celosito. No le hables del pasado. No le gusta que recuerdes lo que tú has hecho atrás, ni que le recuerdes lo que él ha hecho. No, señor. A él no le gusta eso. No le gusta que lo llames, que le mandes mensajes. No le gusta eso. Olvídate. No, 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 no. Olvídate de eso. Entonces, ¿cómo lo puedo enamorar si no le puedo llamar? Viajes de paseo, llévatelo ahí, un viaje, un viaje de aventura, un paseo, algo nuevo, innovador. Y acá para que sepan, a Scorpio le gusta mucho, mucho el sexo. Ah, ok. Ya sabes cómo enamorar, entre comillas, a un Scorpio. Vaya, vaya situación. Mucho, muchísimo. Muchísimo. Si lo probaron muchísimo, ese es así. Muchísimo. Correcto. Entonces, tienes que arriesgarte con él en algo así, súper seducción, entonces. Exactamente, o sea, ponte algo bonito, si eres un varón, échate bastante perfume, enamórala, pero cúmplele, cúmplele, Scorpio. Cúmplele, así, pero ya no ya. Estamos en horario todavía de menores, pero bueno. Sigamos, por favor. Vamos a ver cómo enamorar a nuestros queridos amigos de Sagitario. Vamos con las personas que nos están escribiendo en el Facebook. Claro. Oiga, me siento triste, hoy día no me están llamando. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Que no nos gusta el número, seguro. Sí, claro que sí. Por favor, ya saben, también pueden llamar al 967-231-109 para que puedan comunicarse con Cateleya, les haga su lectura acá, digamos que personal, solo para ustedes. Entonces, vamos con nuestra amiga Winnie Flores Torres, ella es de Capricornio y quisiera saber cómo me irán en la salud, estudios, familia y en el amor, gracias, o sea, todo el paquete completo. A ver, vamos a ver, en la salud, mi querida amiga de Capricornio, ¿verdad? Yo veo aquí que la situación para ti, tienes que cuidarte un poquito, trata de calmarte los nervios, hay un problemita por ahí, en los estudios, preocúpate un poquito más, o sea, trata de ponerle, hay algo y hay una materia, algo que está fallando un poquito, eso tienes que manejarlo, ¿correcto? En el tema sentimental, vendrán cambios para ti, vienen cambios favorables para ti, pero nada, nada que te puedas arrepentir. Tu palabra clave es el riesgo, arriesgate, mi querido Capricornio, arriesgate. Y ya tengo la primera llamada, voy a colocarla, a ver, vamos a ver. Hola. Hola. Roxana de los Olivos. Roxana de los Olivos. Sí, dime, ¿qué deseas saber, Roxanita? Hola, quisiera saber, ¿cómo mirar en el negocio que estoy por concretar? Vamos a ver, ¿cómo se va a ir en tu negocio? Mira, el tarot dice para ti, que tienes que tener un poquitito más de paciencia, eso va a emprender, eso va a salir con bien, así que no te preocupes, no dudes de lo que tú puedas hacer o de la capacidad, hazlo, yo veo que sí te va a salir bien, no te preocupes, tienes acá una muy buena carta, la carta de la esperanza es muy buena, así que no debes de dudar en ello, tienes que estar tranquila, que tus nervios, que tus dudas no se apoderen de ti, corazón, te va a ir bien, no te preocupes, éxito asegurado con ese negocio. Gracias, Cata, bendiciones. Hola, buenas noches, quisiera saber, este tiempo me quiero cambiar de casa y siempre encuentro inconvenientes, quisiera saber cuándo por venir me voy a cambiar, soy Fátima y soy de Libra. ¿Cuándo se va a mudar? ¿Cuándo me cambio? ¿Cuándo me cambio? Porque siempre quiero cambiarme y siempre se presentan inconvenientes. ¿Quieres saber cuándo puede cambiarse de domicilio? Porque siempre encuentra inconvenientes, dice. ¿Sabes qué pasa, corazón? Hay inconvenientes, yo te veo un poquito bloqueada tus energías, ¿correcto? ¿Ya? Trata de poner un poquito más de empeño en esto, ¿entiendes? O sea, te sientes un poco pesada. Lo que yo veo aquí sobre ti mayormente, y te lo voy a hablar así, es un mal de ojo, pero te tienes que salir de ese lugar, sí o sí, por favor. Hay mucha energía negativa en ese domicilio donde tú estás. Trata de salir, pon un poquito de tu parte, ¿correcto? No te preocupes. Bien, entonces vamos con nuestros amigos del Facebook, ahorita nos están escribiendo, están queriendo saber su futuro. Tenemos aquí a Ingrid Mucha Escalante, dice. ¿Quieres saber cómo le va a ir en el trabajo y en lo... Perdón, en el trabajo... En el trabajo me está diciendo. Es que escriben tan rápido que se me va... En el trabajo. En el trabajo, sí, Ingrid. A ver, a ver Ingrid, aparte del trabajo, yo te veo aquí que si bien las cosas no están mal, trata de poner un poquitito, un poquitito más de tu parte, un poquitito más de tu parte, porque siempre hay gente en tu entorno, no que... No te quiere, pero tienes la sartén por el mango ahorita, así que ahí en tu trabajo van a tener que aguantarte un pocotón más, así que no te preocupes. Suerte. Ahora, continuamos, hay una llamada, vamos a ver. Sí, tenemos otra consulta aquí en el Facebook, Rosita Zavala, ella es de Pisces, y quisiera saber cómo le va a ir en el amor y la economía. Vamos a ver cómo te va a ir. Primero vamos a ver con la parte económica. La parte económica es un papel muy importante para ti, mi querida Rosita. Veo que va a haber cambios, hay nuevos proyectos para ti en la parte económica, ¿entiendes? Hay una inversión que tú deberías de continuar, no dudes en hacerla. Y en la parte del amor, yo también te veo bien. Pero hay algunas cosas que tienes que resolver en tu corazoncito, por favor, ¿entiendes? Trata de poner tus cositas en orden, por favor, mi querida Rosita, para que todo te vaya bien. Un saludo enorme para ti, corazón. Suerte. Bien, tenemos una llamada también. Hola, soy Edwin Sánchez, ¿cómo está? Le habla de Chorrillos. Sí, mira, quisiera hacer una consulta, ¿cómo me va a ir en el tema laboral? ¿No? A ver. A ver qué me podría señalar, Cataleya, por favor. Ya, ¿cómo estás, Edwin? Buenas noches. ¿Cómo te va a ir en la parte laboral? Mira, tienes una muy buena carta, la carta de la Rueda de la Fortuna. Hay proyectos en tu cabeza que tienes que declarar a florar, tienes la carta de la Fuerza. La Fuerza te dice que sigas el empeño, va a haber trabas, pero vas a continuar bien, vas a mantenerte ahí, siempre, siempre adelante. No te veo problemas, algunas pequeñeces, dificultades, pero son pequeñitas. Suerte en la parte laboral, mi querido Edwin, y saludos. Muchísimos. Ya, gracias, muy amable, Cataleya. Bien, muchas gracias a Edwin. Y tenemos aquí, seguimos con los amigos del Facebook, tenemos a Kiara López. Ella está usando el hashtag Yo Quiero Enamorar, y con eso ella tiene opción para el aceite y los cuarzos, que nuestra linda Cataleya va a sortear el día de hoy. Ella es del signo de Sagitario y quiere saber cómo le irá en el trabajo, salud, dinero y amor. El paquete completo. El paquete completo. Por favor, cuando lo digan así, pongan el paquete completo. En el amor, mi querida Kiara, en el amor veo buenas propuestas para dar el segundo paso. Caramba, caramba. Felicitaciones, entonces. En la parte laboral, está sobre la balanza, que sube y baja un poquito. No te desesperes, en la parte laboral, las cosas no salen como tú esperas. Viene una propuesta muy, pero muy buena. Y en la parte de la salud, hay que cuidar un poquito ciertos dolores que tú tienes en lo que es el ovario. Hay que tener mucho cuidado con eso. Todo te va a ir bien hasta ahora. Tienes que irte a ver al médico este problema del ovario. Suerte, mi querida Kiara. Suerte, querida Kiara. Y también tenemos a nuestro amigo Carlos Enrique Romero. Dice, Cataleya, me van a subir el sueldo en mi trabajo. Está queriendo saber si va a tener su aumento. Su aumento, su aumento. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, las posibilidades que te suban el sueldo se va a dar, pero no lo veo tan pronto. ¿Correcto? Pero sí se va a dar, va a haber una oportunidad. Es más, no solamente veo que te van a subir. De repente dan un carguito más o te dan un poquito más de responsabilidad. Y ahí viene, con eso viene un poco del aumento. Así que yo te digo que esperes, que no tengas, no te desesperes mucho. Te da un poquito más de paciencia. Bien, ahora tenemos a Shomi Merma. Ella es del signo de Aries. Y quiere saber cómo le irá en el amor. Por favor, está así con el ícono de súplica, súplica, súplica. Es algo urgente, Shomi, la que necesita. ¿Cómo te va a ir en el amor? En el amor va a haber cambios para ti. Veo cambios para ti. En sí, tú eres una persona, este, veo aquí que te gusta dominar un poquito. Bájale un poquitito a lo que es dominar. Pero en el amor, tú cuando te enamoras, te prendes mucho. Así que yo te veo éxitos en la parte efectiva. No te preocupes. No te preocupes. Yo veo cosas buenas. Pero un poquito baja tu tonito a lo posesivo o a lo celosito, por favor. Suerte. Ok, Shomi, ya sabes, te va a ir muy bien, pero no seas muy celosa. Tenemos una llamada, por favor. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, Anita, ¿qué tal de ella? Este, mi nombre es Alex Velázquez. Quisiera saber cómo va a ir el amor y el trabajo y salud. Y quisiera saber si voy a volver con mi expareja. Por favor, esa es su amabilidad. Este, Capricornio, por favor, disculpe. Ya, vamos a ver. Primero, como, primero vamos a ver si vas a regresar con tu expareja, ¿ya? Vamos a ver. A ver, tienes la posibilidad de regresar con ella. Yo te doy un porcentaje de un 75%. O sea, estamos un poquito más de la mitad. Pero si deseas continuar, o sea, esto, me preguntas por el amor, yo te digo que hay cosas que tú tienes que cambiar, mi querido amigo. ¿Entiendes? A veces hay cosas que no se pueden imponer. Ahora, en la parte laboral, también me preguntó, ¿el paquete completo fue, no? Sí, en el paquete completo, ok. En la parte laboral veo que hay un poquito, acá hay un poquito de problemitas. Eso hay que solucionarlo, ¿ya? Y en la parte del dinero trata de guardar un poquito. No desfifar ese dinero. Pero tu preocupación es la parte afectiva y te digo que sí vas a reconciliarte con esa chica. Suerte. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué te parece si vamos con los últimos cuatro signos del Zodíaco? Exacto. Y de ahí vamos a ver cómo enamorar a esos últimos cuatro signos. Ok, vamos, nos tocaba, nos quedamos en el signo de Sagitario. Sí. ¿Cómo le va a ir a mis amigos de Sagitario esta semana? Vamos a ver. Sagitario, veo para ti el recibo de un dinero que tanto esperas o una deuda que te debían. Se va a dar, definitivamente se va a dar, mi querido Sagitario. ¿Entiendes? Trata de estar un poquito, un poquito más tranquilo. Tu número de suerte es el número siete y tu palabra clave es la paciencia. Vamos con tus amigos de Capricornio para esta semana. ¿Qué les depara, mis amigos de Capricornio? Capricornio, para ti veo que vas a agarrar y vas a hacer las compras de alguna cosita para tu casa. Vas a comprar algo. Yo te veo bien, trata de mover tus cositas en tu casa, trata de activar lo que es el cambio de muebles de tu casa. El Feng Shui, tienes que tratar de activarlo y tienes que cuidarte de los dolores de cabeza. Tu número de suerte para ti es el número tres y tu palabra clave es el éxito. A varias personas le está saliendo varios signos el éxito, me parece muy bien. Parece que Julio va a venir con bastante fuerza. Con fuerza, con mucha fuerza. Vamos con nuestros amigos de Acuario. Para mis amigos de Acuario, esa venta, ese negocio que tanto ansías, lo cierras. Hay que tener mucho cuidado de las habladurías por ahí, hay mucho chisme. Mi querido Acuario, trata de estar más tranquilo. Ya veo también a una reunión ahí que te vas a irte, mucho cuidado. Cuídate de los robos, mi querido Acuario, de las pérdidas de cosas importantes. Entonces, tu número de suerte es el número diez y tu palabra clave aquí es la reflexión. Y vámonos con Pisces, mis amigos de Pisces. Mis amigos de Pisces. Hay muchas cosas que hay que poner y analizar en la balanza, mi querido Pisces. Pisces, por favor, Pisces, no quiero que te metas en problemas. Veo acá de repente un pequeñito problema para ti que obviamente lo vas a solucionar con bien. Ya de ahí veo, te veo una reunión familiar. Tu número de suerte para ti es el número ocho. Y tu palabra clave para ti esta semana es la intuición. Bueno, acabamos con el horóscopo de la semana. Acabamos con el horóscopo de la semana y ya está trayendo muy buenas vibras para ya finalizar junio e iniciar julio. Julio va a ser un mes muy bueno y muy productivo, especialmente para los símbolos de agua. Se los digo así, va a ir muy bueno. Bueno, no se olviden de compartir el programa, darle la manito arriba, Miraflores se ve digital, para que se lleven este aceite que está muy bueno, muy bueno. Por favor. Así es, por favor, utilicen el hashtag. Muy bueno. Yo quiero enamorar. Yo quiero enamorar. Voy a mandar saludos a la Asociación de Exalumnos del Colegio Nicolás de Piérola del Agustino, del cual soy exalumna. También a la plana docente de la Institución Educativa Nicolás de Piérola y para el joven Ítalo Aguilar Mesa, que hoy está de anomástico. Un saludote desde acá para ti, Ítalo. Y vamos a continuar. ¿Cómo enamorar a mi pareja según el signo zodiacal? Así es. Vamos a ver, nos vemos en Capricornio. En Capricornio. ¿Cómo enamoramos a los queridos Capricornios? Capricornio es un signo muy ambicioso, pero a la vez muy calladito, muy calladito, él calladito. Y también le gusta que lo halague mucho. No desea una pareja que se duerma, una pareja que sea emprendedora, que tenga empuje, que salga adelante. A Capricornio le gusta la buena vida. Entonces, una cita perfecta o como yo enamoro es dándole a Capricornio. Si Capricornio quiere poner un negocio, lo apoyo. Y la cita perfecta sería llevarlo a un lugar muy bonito, muy bonito, relacionado con los jardines, con los paseos largos. Y dale todo lo que te quiera, que te pida Capricornio, dáselo, engríelo, dale un chocolate en la boquita, llévalo a comer, una copa de bebida, lo que le gusta y así lo teneras en tus manos. Le gusta que lo traten como si fuera un bebé. Exactamente. Vámonos con Acuario, vamos a ver nuestros amigos de Acuario. Creo que nos olvidamos de Sagitario. Sagitario no, Sagitario le dije, ah no, no se ha dicho Sagitario. ¿Ve? Ay. Ahí esa vez faltaba lo de Sagitario. Sagitario, son muy buenos amigos. Sagitario es uno de los signos que le gustan, no le gustan los mandones, le gusta ser los mandones a ellos, le gusta dominar todo lo que es relacionado a la pareja, relacionado a la casa. Sagitario es buen administrador, Sagitario te dice, no, este para ti, este para mí, no le gusta que le escribas, con ellos no existen los celos. Sagitario no le gustan los celosos para nada, pero sí le gustan las fiestas, llévatelo a una fiesta, se va a divertir, sé su mejor amiga antes de ser su pareja. Así puedes enamorar tú a un Sagitariano o a una Sagitariana, sé su mejor amiga, su mejor amigo, llévalo a una fiesta, pero nunca, pero nunca lo agobies ni lo celes. No le hagas celos esos ataques histéricos, no, porque pierdes a tu Sagitario. Nos vamos con mi querido Acuario, ¿cómo enamoro a mi Acuario? O sea, a Sagitario lo conquisto llevándolo de rumba y siendo amiga antes de que se pareja. Nada de celos, olvídate de celos con Sagitario. Ok, listo. Nada de nada. Quedó súper claro. Claro, vámonos con nuestros amigos de Acuario, mis Acuarios queridos. Ellos son libres, él te ama, pero no te lo dice, no le gustan las ataduras a mis amigos de Acuario. Le gustan los amigos, no le gusta perder sus amigos, le gusta tener sus amigos tal cual, no demuestran sus sentimientos, son muy liberales. ¿Quieres ir a una fiesta? Vete, yo me voy a otra fiesta. ¿Cómo le enamoras a un Acuariano? No lo ates, no. Déjalo ser libre, pero con todo respeto. Sí te respetan, sí, te respetan. Pueden irse a la fiesta con amigos o con amigas, pero no te sacan la vuelta. Así lo enamoras. Dale por su lado, pero no lo ates, no lo agobides, no lo asfixies. O sea, déjalo ser, déjalo ser libre. Exactamente. No le pongas la correa ni la aprieta. Puedes ponerle la correa, pero dejándola suavecito, como que no supiera. Claro. ¿Cómo enamoramos a nuestros amigos de Pisces? Mis Pisces, por naturaleza, son medio brujitos también. Los piscianos le gustan, son muy espirituales. A mis piscianos le gustan, por ejemplo, le llama mucho la atención. Dicen que no. Ay, me gustan las cartas. No, a mí no me gusta, pero bien que le gusta. Tiene respeto, pero le gusta, le gusta un incienso, le gusta, se baña con esos jabones para traer. Entonces es muy bueno. Él te va a apoyar siempre. Así tú le grites, Pisces está ahí, pero no son bobos. Grítale, dale lo que quieras, Pisces va a estar ahí, 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 constantemente. Pero cuando ya se cansan, ni siquiera te dicen chao. Agarra su ropita y se van automáticamente. No me agobies a los Pisces, pero son especialistas haciéndose las víctimas. Muy románticos ellos a morir. Ya sabes, si lo agobias, si lo aburres, agarra su polito. Su pantalocito, su vestidito y se va. Y te deja y no te dicen nada. O sea, cuando menos me lo espero, se fue, desapareció, se lo tragó un agujero negro. Exactamente. Pero eso sí, nunca olvidan a sus amores. Nunca olvidan. Siempre lo llevan en su corazoncito. Muy bueno. Suerte con los que quieren enamorar a Pisces. Sí, 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 bueno. Pisces, Tauro son muy buenos. O sea que si quiero enamorar a un Pisces, me lo puedo llevar a uno de tus talleres o uno de tus sesiones. Y tus sesiones que haces para que me lo... Agarramos, hacemos meditación, le echamos sus aceites esenciales y ya. Ay, vamos ahí, vamos mi amor y te vas con el bien. Ya saben, si quieren conquistar a un Pisciano, tienen que llevarlo donde Cataleya. Traigo por acá, yo les digo, compro en la mora y listo. Ya está, toque. Tengo una llamada, Cataleya Linda. A ver... Adiós, buenas noches. Hola, María. Aló, buenas noches, ¿me escuchás? María, María, soy del signo Libra. Quería preguntarle cómo me va a ir en el amor y en la economía. En el amor y en la economía. Sí. Ok, mira, en el amor yo veo que la situación hay que poner un poquito más de... ¿Cómo te puedo explicar? Enamorar un poquito, trata de enamorar a tu pareja, darle un poquito más de atención. Y en la economía no te va a ir mal. Va a haber un poquito, un momento, unas semanas que vas a tener que guardar un poquito de dinero. Pero después tu economía regresa a la misma condición actual. Vas a mejorar poco a poco. Así que yo no te veo nada mal. Éxito para ti, mi querida. Muchas gracias. Hasta la buena noche. Gracias, igual. Gracias, igual. Además, ya voy a iniciar con ustedes. No me he olvidado con ustedes. Iniciamos con Aleisha Jonathan Aymara. Dice, deseo saber si mi esposo regresará a casa y cuándo. 5 de abril del 92, si ella es Aries. Si tu esposo regresará a casa. ¿Y cuándo? Para agarrarlo con látigo. Mira, tu esposo está pasando por una situación que necesita despejarse. ¿Entiendes? Acá me marca el número bien marcado, el número 4. Veo acá en el tarot. Acá salen las 4 personas. Pueden ser 4 semanas. Ya que él puede aparecer o puede regresar a tu casa. Pero primero conversa. Yo te recomiendo que converses y que escuches, por favor. ¿Ya? Así que tranquila, que regresa, regresa. Suerte. Suerte a Aleisha, ya sabes, va a regresar y vas a poder darle con látigo, por haber seguido. Exacto. Bien, tenemos acá también de Brenda Delgadillo. Hola, soy Capricornio. Quiero saber cómo irá en la salud, trabajo y si su pareja le es fiel. Le es infiel, perdón. Le es infiel. Primero en la salud y el trabajo. Vamos a ver la salud. En la salud veo ciertos problemitas. De repente con los riñones, las vías urinarias tienes que cuidarte de ciertos dolores en lo que es la parte de las pantorrillas. Ya, vías urinarias exactamente, pero va a haber dolores aparte también. En la parte, me dijo laboral y en la parte de la salud, ¿verdad? Sí, salud y quiere saber también si su pareja le es infiel. Salud y trabajo. Ok, en la parte laboral yo te veo aquí que tienes que tratar de seguir tal como estás. No varíes ese ritmo con el que le estás ahorita porque estás bien, ¿correcto? Ahora, si tu pareja te es infiel, me estás preguntando, no te saca la vuelta, pero me parece que es muy sociable o muy coqueto. Entonces las personas aquí confunden eso, pero no ha habido sacada de vuelta. Así que no te preocupes porque te es fiel. No importa que mire, con tal que no toque, ¿tú qué dices? Bueno, sería factible que tampoco mirara mucho, pero bueno, no se le puede controlar la vista a nadie. Tampoco no puede, tampoco no. Bueno, menos que no toque, está bien. Que mire un poquito, pero que no te sea infiel. ¿Por qué no lo es? Tenemos acá de Ingrid Mucha Escalante. Dice, Cataleya, mi gatito está desaparecido. Quería saber si está vivo o muerto. O si lo va a encontrar de nuevo, mejor también. Hay que dar esperanza a Ingrid, por favor. Sí, Ingrid. A ver, a ver. Mira, te sale aquí, no veo que lo vayas a encontrar pronto a tu gatito, ¿ya? Mira, pero trata de estar más tranquila, pero no veo que lo encuentres por ahora. Encontraros uno similar, pero no veo que lo encuentres. Por ahora, no. ¿Pero el gatito va a estar bien? No, sí está vivo, pero no lo voy a encontrar todavía. Bueno, les podemos hacer una lectura para el gatito, a ver si es que el gatito va a estar en alguna ocasión. Todos los gatos pueden llamar. Por favor, tenemos a Lindsay Almoguera, dice, hola, soy Pisces, quiero saber si puedo confiar en las intenciones de José de Capricornio. Gracias. Vamos a ver si debe de confiar. Vamos a ver si podemos confiar en José del signo de Capricornio. Este José, lo gusta mucho, le gusta hablar, muy palabreadores este José, pero es buena persona, ¿ya? Es buena persona, ¿ya? Trata de tú, eres una persona muy intuitiva, por lo mismo que eres signo de agua. Utiliza la intuición, ¿correcto? Utiliza tu intuición, corazón, porque es muy palabreadoria. A veces las personas que son palabreadores, no se estoy diciendo que son malas, pero siempre hay que tener mucho ojo, ¿correcto? Así que yo te digo, intuición, corazón, mucha intuición. Bien, aquí tengo un mensaje de Stephanie Liriana Flores. Buenas noches, bendiciones. Yo soy del 3 de octubre del 96, soy signo Libra. Quiero saber si el chico que quiero me quiere también y si volveremos ya que terminamos. Él es del signo de Scorpio, por favor. Ya sabes, Stephanie tienes que participar con el hashtag yo quiero enamorar y compartir la transmisión para que te lleves ese aceite y poder conquistarlo. Mira, yo veo que la situación está un poquito complicada. Sí sé que hay mucho sentimiento entre ustedes porque lo veo, pero también ha habido un poquitito de repente de cosas un poquito súbitas de tono. Que tú te reconcilies con él, yo te recomiendo primero conversar con él, solucionar los problemas, pero sí te veo una reconciliación. Así que no te preocupes, te vas a reconciliar, pero primero conversa, corazón, primero conversa con él, soluciona tus problemitas y sí te vas a reconciliar con él. Bien, tenemos a un caballero, Percy García Flores, dice buenas noches, quiero saber si mi vida amorosa, quiere saber sobre su vida amorosa y él es del 98. De su vida amorosa. El 5 del 98. A ver, mi amigo, mi amigo de la vida amorosa, mira, no te has chocado con personas que realmente te aman a la intensidad que tú amas, pero pronto viene un amor nuevo a tu vida, llega el verdadero amor para ti muy pronto, ya, así que no te desesperes, que si estás con pareja, tienes que aferrarte más allá o tratarla bonito, pero no me sufras, porque viene el amor de tu vida, así que no te preocupes, tranquilo nomás, éxitos para ti. Bien, tenemos una llamada. Hola, buenas noches, quería hacer, sí, de la Victoria. Nos llaman desde la Victoria, dinos cuál es tu nombre y tu consulta, por favor. Ana. Ana, ¿cuál es tu consulta? Sí, quería hacer dos preguntas. Una, este, ¿cómo nos ve más que todo en, si es que nos ve en una próxima relación con mi, bueno, con mi pareja, el asesino de PIS? Y la segunda pregunta es, ¿cómo mirar en los próximos días con él, si es que nos ve en una pelea o de más amor? A ver, dijo primero si, ¿cómo nos ve en la relación? ¿Cómo se le ve en la relación? Sí, va a regresar. ¿Sí va a regresar? Sí, porque creo que han terminado y quiere saber si van a regresar y cómo les va a ir. Mira, dentro de ustedes, dentro de ustedes ha habido y se ha dicho muchas cosas que no son ciertas, ha habido muchos conflictos entre ustedes, ya, ya, entonces esas son cosas que tienen que superar, ¿entiendes? Entonces, tienes que acabar este mes bien, por favor, ya, pero yo veo que van a reconciliarse, pero no se reconcilien, así nomás conversen, solucionen las asperezas, por favor, ya, así que no te preocupes. Así como tú estás fastidiada, estás triste, él también está triste. Así que en vez de estar tristes, yo creo que deberían de conversar y solucionar los problemas. Muchísima suerte, mi querida amiga de la Victoria. Suerte. Gracias, muchísimas gracias. Mucha suerte. Mucha suerte también. Gracias. Y bueno, ya faltan poquitos minutos para hacer el sorteo con todas las personas que han utilizado el hashtag YoQuieroEnamorar y han compartido también. Me parece muy bien. No se olviden de darle like a la página, por favor, y compartan. Déjenos sus comentarios que nosotros los leemos todos. Todos. Cataleya, después se da todo el tiempito de leer los comentarios. Veo todos los comentarios y ya sé quiénes son los fans destacados también. Muy bien. Tenemos acá una... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Verónica Mesa Flores quiere saber cómo lidiar en el salud, dinero y amor. Paquete completo. Paquete completo. Paquete completo. Vamos a ver, vamos a ver. En la salud, en la salud yo te veo que ahí tienes que cuidar un poquito, tienes que cuidar un poquito los dolores en la parte abdominal, ya sea gastritis, ya hay que cuidar un poquito de ese tema. En el dinero trata de no prestar dinero. Si te deben, cobre el dinero que te deben, por favor, ya. En la parte de la salud, en la parte del dinero y en la parte del amor, yo te veo que tienes que estar un poquito más tranquila. Baja tu revolución y de ahí todo te va a ir bien. Tu palabra clave es la afinidad. Así que no veo ningún problema. Suerte. Bien, tengo aquí de un caballero, Jesús Calixto. Dice, muy buenas noches. Soy del 18 de octubre del 77. Quisiera saber cómo mirar en el amor. El amor, el amor. La gente de mucho amor. Todos somos llenos de amor. Ya saben, si quieren tener suerte en el amor, sigan participando con el hashtag YoQuieroEnamorar. En breves minutos vamos a decir al ganador que se va a llevar ese aceite. ¡Y ya llegó Ernesto! Ay, mi Ernestito, nos ha abandonado. Ok. Llegó para que su mano milagrosa sea quien escoja. Me parece muy bien. En la parte del amor, para este caballero va a haber una evolución y un cambio para ti. ¿Entiendes? Tienes que haber una evolución. Tienes que ser un poquito más creativo en la parte afectiva. En la parte del amor hay que cambiar, ¿correcto? Pero veo que te va a hacer una reunión y vas a conocer a alguien que te va a impactar. Así, un flash. Un impacto grandísimo. Así que no te preocupes. Yo te veo bien. ¿Entiendes? Tu palabra clave es el éxito y tu número de suerte. También te digo para que lo tengas hasta el número 8, mi querido amigo. Bien, tenemos a Joana Mesa Flores. Ella quiere saber paquete completo. Salud. Ah, no, perdón. Salud y amor, dice nada más. Salud y amor. Salud y amor. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo es? Ay, qué frío que está haciendo, ¿eh? Qué frío que está haciendo. Acá estoy súper calentita. Pero en verano, espérate, ponte ahí en verano y verás cómo. No, en verano se ocurre el maquiñaje. A ver, ¿cómo vamos? Voy a ver todas las personas que están conectadas. No les vean, por favor. Estoy como pulvito. A ver. Oye, tienes dos programas nada más, así es que mueve las manos. En la salud. Es un buen ejercicio. Y en el amor. En la salud hay ciertos problemas aquí. En la salud hay ciertos problemas gástricos. Hay problemas gástricos. Hay que cuidarse lo que es el hígado, por favor. Veo aquí. Y en el amor. En el amor yo te veo bien. No te veo problemas para ti. Así que tienes que estar un poquito más tranquilidad. Y sale la carta que tienes que descansar. Así que no te preocupes. Sale la carta de la purificación, que es tu palabra clave. Muchísima suerte y éxitos para ti. A ver, ¿se estás conectando? Para que vean que estoy escuchando. Vamos a mandarle saludos a... Hola, Ernesto. Dicen por ahí. Velónica Mesa Flores. ¿Cómo estás, Velónica Mesa? Un besota grandote. Dayana Nova. Cataleya, ¿cómo miren? La salud, dinero y empleo. Por favor, dice por ahí. Vamos a ver. Ah, ese es paquete completo. No le hemos dado a Cataleya. ¿Ha venido la ganadora? Ya sé. ¿Dónde? Ah, fuera de la ganadora. Sí, ha venido la ganadora. ¿Va a entrar la ganadora o no? Ya entró en la ganadora. Ah, ya entró. Pero tienes que darle. No, 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 no. Estamos esperándote para entregarle. Ya, bueno. Igual tiene que volver a entrar para que le des, pues, obviamente. Exactamente. Este, Verónica dice, yo quiero... Bueno, ya. Yo me quiero enamorar. Bueno, hay un montón de gente que se está viendo ahí. El mensaje era... Ajá. Ya. ¿Lo llegaste a decir todavía, no? No. Dayana Nova, paquete completo. Paquete completo. Paquete completo. A ver, mi querida amiga, paquete completo para ti. Acá en la parte laboral, yo veo aquí que tienes que insistir, se presenta una buena oportunidad laboral para ti. En la parte del amor, yo te veo que no debes de hacer caso a lo que diga la gente. Yo te veo muy unida a tu pareja, así que no hay ningún problema. Y la parte de la salud, hay que cuidar un poquito los dolores de la espalda baja. Pero no veo problema alguno, así que yo te veo bien, éxitos corazón. Quiero invitar a todas las personas a que le puedan dar like a la página de Miraflores TV Digital, para que todos los miércoles Cataleya esté a las 8 y cuarto de la noche. No se olviden, tienen que darle like a la página de Miraflores TV Digital. Seguir en Instagram también a través de Miraflores TV Digital y en las redes sociales de Cataleya también, es Cataleya Queen, ¿correcto? O Cataleya Tarot, me parece que es. Para que ustedes puedan todas las semanas, cada miércoles, conectarse a la plataforma y poder ver una hora y aproximadamente 10 minutos de programa aquí en Miraflores TV Digital. No se olviden, porque nosotros vamos a estar chequeando siempre, para que puedan ser leídas las preguntas, tienen que seguir a Miraflores TV Digital, porque estoy viendo que están enviando Cataleya mensajes, o sea, inbox. Y preguntan, no encuentro el programa, no van a encontrarlo si es que no le dan like a la página. Claro. Entonces, tienen que darle like para que les llegue automáticamente la notificación y así también se enteran un poco también de toda la programación que tenemos. Así es, y si quieren saberlo y se casaca como primera opción, cuando hablan en Facebook tienen que poner ver primero, por favor. ¿Qué aceite recomiendas para la buena suerte, dice Cataleya? A ver, el aceite para buena suerte es un aceite que he traído para ti corazón también, el aceite, hay un aceite esencial que preparamos con eucalipto y otras esencias más, ya. Y eso también he traído uno para regalar el día de hoy, ya, que es un aceite que se llama jala jala, que es tanto para el dinero como para el amor. Lo he traído, por supuesto, ya. Así que no se olviden, le vuelvo a repetir, compartan el programa de la, la y a la página para que se puedan llevar esto. Y hay dos cuarcitos que he traído ritualizados para regalarlos el día de hoy. Ay, ¿por qué no me han avisado? Yo también quiero participar. El hashtag es... No digas eso porque van a decir que no estabas atento. El hashtag es, estaba en una reunión, pues, el hashtag es yo quiero enamorar, ¿así? El hashtag yo quiero enamorar. Así es, porque hemos estado diciendo cómo puedes enamorar a ese signo. Ya saben que para enamorarte a ti, urgente un yate. Aquí le guste. Nada, nada que, a mí no me conquistan ni con la comida, ¿no? Yo sé cocinar, amigo, a mí me conquistan con cosas caras, ¿no? Eso, por eso, un yate, un yate. Por eso, la yanita. Una cuenta millonaria por ahí. Por ahí dice, Eric Artur Aguilar, dice, ¿cómo estará el cambio climático en todo el mundo? ¿Se puede ver eso a través de las cartas o no? Sí se puede, o sea, este, podemos pronosticar si va a mejorar, va a empeorar, cómo vamos a estar, eso sí se puede ver. Por ahí dicen, qué buen nombre, jala, jala. Nadia Palomino, no quiero saber, yo quiero saber sobre mis proyectos, se van a cumplir pronto, y qué dicen Los Ángeles, es Acuario. Ok, mira, para lo que es el problema climático, como ya lo dijimos, una vez en el programa la gente tiene que prepararse y cuidarse mucho, porque esta época va a ser muy, pero muy, este, preocupante, eso sí le puedo decir, tiene que preocuparse bastante, por favor, hay que cuidarse muchísimo. ¿Ya? Así que ese es para el señor Eric Artur Aguilar. Sí, sí, sí. Ok. Y de aquí vamos a ver lo que es, este, dijeron cómo le iban a ir, actual, había otra pregunta. Por ahí dicen, ¿cuándo va a ganar, cuándo va a campeonar Alianza Lima? Qué malo. Qué malo. Se pasa. No, acá sale que no. Ok, ok. Yo quiero enamorar, Milagros Olivares, muchas gracias por el hashtag. Johanna Mesa, yo quiero enamorar, ahí están compartiendo. Vamos a, mira, las personas que han compartido es Dayana Nova, Nicolás Cusé, Eric Artur Aguilar Mesa, Dayanita Gamarra, Yasmín, despacio, por favor, despacio con esa mano. Ay, por Dios, por Dios. Ojo que no, por ejemplo, hay gente que comparte en alquiler de departamentos en Lima, Perú, no, pues no se pasen, pues tiene que compartir en su Facebook y en grupos que tengan que ver con el tema del programa, que son esotéricos, así que hay un montón de grupos también. También han estado utilizando el hashtag bastantes personas aquí en los comentarios que también están valiendo puntos como Nina Salazar, Verónica Mesa, tenemos a Milagros Olivares, Eric Artur Aguilar Mesa, por aquí también está D.L. Beatriz, Erika Campos, Marita Sabino, muchas mujeres, tenemos el día de hoy, también tenemos caballeros como, se me fue el nombre, Carlos Eduardo Quineche, también hemos a, ¿quién más teníamos? Bueno, han mandado un mensaje que dice, yo quiero enamorar, soy Gabriela y quisiera saber cómo me irá con mi pareja, es del signo Pisces. ¿Cómo me irá con su pareja? Sí. Es del signo Pisces. A ver, mi querida Gabriela, tienes la carta del amor y del deseo, esa es una muy buena carta, y también te sale la carta de la ofrenda, o sea, trata de también dar, así como tú recibes, también tienes que dar para que las cosas te vayan bien, así que no te preocupes que con un Pisces no hay pierde, así que yo te deseo todos los éxitos porque tienes muy buenas cartas, suerte corazón. Tenemos una llamada telefónica, nombre, distrito y la pregunta. Hola. ¿Aló? Sí. Sí, tu nombre, distrito y la pregunta. Mi nombre es Betzinga, estoy llamando de Chorrillos, y mi pregunta es cómo me va a ir en el amor y cómo va en este, económicamente. A ver, vamos a ver. ¿Cómo te va a ir en el amor? En el amor no te precipites por algunas cosas, ¿ya? No te precipites, todo cae por su propio peso. Y en la parte laboral, en la parte económica, no te va a ir mal, pero trata, por favor, de, está bien que guardes, pero no tanto, ¿correcto? Si tienes que date algún gusto, pues, dátelo, para eso trabajas, corazón. Así que te deseo mucho éxito para ti y suerte. Perfecto, muchas gracias. Vamos a mandar un saludito para Nadia Palomino Rodríguez. ¿Cuál fue la pregunta de Nadia? Discúlpame, Nadia, yo recién acabo de llegar, así que quiero saber si puedes nuevamente colocar tu pregunta. Por ahí, Nina Salazar dice... Ella dice que quiere saber si sus proyectos se van a cumplir pronto y qué dicen los ángeles. Dos preguntas más y terminamos. El presentimiento para ti te dice que las cosas van a mejorar muy bien, así que yo no veo ningún problema para ti. Trata de seguir. Tienes la suerte de tu lado, así que no traigas lo negativo, porque la suerte, la rueda, la fortuna está a tu lado. Así que con paciencia y humor se consigue mucho. Yo te deseo muchos éxitos en tus proyectos porque así te van a salir. Perfecto. Nina Salazar dice... Quisiera saber si algún día seré mamá. Ella es del signo Tauro y su pareja es Cáncer. Vamos a ver si algún día vas a ser mamá. Pues yo te digo que sí vas a ser mamá, así que no te preocupes. Entonces todavía no es el momento indicado, es por eso no es que no vas a ser madre, vas a ser, pero todo a su momento, en el momento indicado lo vas a ser. Así que no te despreocupes. Bueno, vamos a ver, el tema del sorteo es hoy día, ahorita mismo. Es ahorita. Sigan compartiendo, mientras más compartan, y tienen que darle like a la página de Miraflores TV Digital. Tienen que darle like, por favor, porque si no, Cataleya la próxima semana no está ya. Yo quiero ver que todas las personas que hayan compartido, vamos a corroborar mañana o más tarde, si es que todas las personas que ven el programa ya son parte de Miraflores TV Digital. Si es que no, bueno, ya, ya, aténganse a las consecuencias. Mentira. Ya llegó aquí el señor juez. El señor juez. El señor juez. Este, ¿cómo va a ser el sorteo de los compartidos? Tenemos 110 compartidos. Su montón, ¿ah? Su montón. Así que tienes que darme un número, Cataleya Bella, para yo poder ver. Un número al azar. Por favor, tengo que contar 110, perdona. A ver, un número al azar. 45. 45. 45, ya, denme unos minutitos para yo poder contar. Ahora sí, cuéntame, Cataleya, tus redes sociales, ya no vamos a responder más preguntas. No, pero sí una que están pidiendo por ahí, que le han dado bastantes corazoncitos, quieren saber si Perú va a ganar este último partido. No, eso no se puede hacer, ya nos han goleado cinco goles. No, es humillante, es humillante. Al que sea, darnos una de estos de que, al menos algo, no sé. Esas cosas de parte de fútbol se pueden, yo creo que es algo... Eso, o sea, que se vea ciencia cierta, es mentira, no se ve, porque eso es algo al azar. ¿Entiendes? Eso es algo al azar. O sea, que alguien te diga, voy a ganar, yo sé que va a ganar, no. O sea, yo puedo decirte, sí, sí campeonas, pero eso es algo al azar. Eso no es así. Bueno, gente, lo intenté. Lo intenté, no, es algo al azar. Entonces, a los finales, todo, hoy día estamos hablando del tema de amor, nada más, por favor. De Alianza Lima ni siquiera respondemos tampoco. Cuéntame tus redes sociales, Cataleya, Bella Hermosa. A ver, ahí me encuentran por Cataleya Tarot, en lo que es vía Facebook, vía Instagram, por Cataleya Tarot igual, y por mi número telefónico al 93-727-479, pero por favor, no, o sea, la gente llama y quiere que lo atienda ahorita. Tienen que agendarse, porque hay que, yo tengo que dar horarios para poder atender, porque todos quieren que les atienda ahorita. Entonces, tienen, por favor, un poquitito de paciencia. Yo los voy a, yo contesto todo, déjenme por inbox, yo contesto todos los inbox, yo contesto todos los mensajes, así que no se preocupen, por favor. Que no nos goleen más, dice, por favor. Qué malo. Lo intenté, Joana, lo intenté. Bueno, espérense al, ¿cuándo es el partido? El sábado, creo, ¿no? El sábado, a las dos de la tarde. Espérense al sábado y ahí vamos a ver si gana o no gana. Bueno, pero ya estamos dentro de las cuartas. Lo importante es que lo intentamos. De Chiriba, pero ahí estamos. Claro, claro. Lo otro es, yo no sé nada de fútbol, pero bueno, en fin, vamos a hablar ahorita de Cataleya, que está todos los miércoles a las ocho y cuarto. ¿Ya tienes el nombre, este, Yasmín, por fa? Sí. Estoy pensando en todo el número. Ya lo tengo, ya, ya lo tengo. El número cuarenta y cinco, el que se lleva el aceite y los cuarzos, es Eric Arthur Aguilar Mesa. Ah, ¿es un solo ganador todo eso? Es un solo ganador. Es un solo ganador. Un solo ganador. Así que, estamos bien. Estamos muy bien, entonces. Claro, estamos bien. ¿Es solo amor? Hoy han hablado de amor, de cómo conquistar. Hemos hablado de cómo conquistar a la pareja según el signo zodiacal. Y ha estado bueno, porque nos hemos enterado muchas cosas que a Yasmín le gusta, cómo le enamoran. Ah, bueno, sí, acertó bastante. Y también contigo, ya saben, contigo al mar y con un yate. Una cena romántica pero cara, muy bonita, que te sorprendan. Claro, un viajecito, pues, ¿no? Pero no, un viajecito al extranjero. Puede ser a Petra, por ahí, puede ser, ¿eh? Él está en loco por Petra. A Grecia, por ahí un ratito. A Tena. Este, Cataleya, ¿el próximo miércoles tienes tema o todavía? Pero invita a todas las personas, pues. Yo voy a hablar, voy a dar cinco rituales, pero voy a dar, les voy a enseñar a hacer rituales para la prosperidad, para el dinero. Ya les voy a enseñar aquí en vivo a hacer rituales para prosperidad, para el dinero. Si tú vas a iniciar un negocio, yo les voy a enseñar. Así que, por favor, muy atentos. Tienen que estar con su lapicerito y su papel para apuntar. Les voy a enseñar cómo hacer rituales para la prosperidad y para el negocio. Bueno, tenemos que decirle al señor Eric Arthur Aguilar Mesa, que es el ganador, que vamos a comunicar con nosotros a través del inbox para que pueda venir por su premio aquí en Miraflores TV Digital. Perfecto, ahora sí, muchísimas gracias. Eric Arthur, por favor, tienes que colocar ahí Miraflores TV Digital, porque estamos en la plataforma de Miraflores TV Digital. Obviamente, por ahí nos coloca Radio Miraflores, claro que sí, pero ahora es Miraflores TV Digital. Nada más, sigan dándole like, sigan compartiendo y esperen a Cataleya el próximo miércoles a las 8 y cuarto de la noche aquí por Miraflores. Yo me despido, chao. Queremos despedirnos, chao, chao. Y saludos a la gente de Japón que se acaba de conectar. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de Tu Corazón, ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital. Porque tú eres parte de nuestra historia, desde hace 84 años. Miraflores TV Digital, cambia su propuesta cotidiana, porque todos nosotros debemos ser escuchados. Ampliando nuestros contenidos en vivo y el desarrollo de la actualidad cultural, política, social, científica y deportiva. Lo que pasa en Perú, en Sudamérica y el mundo que nos rodea. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima? Y los comentarios del día a día que marcaron una época de oro en las comunicaciones. Eslogans como Miraflores te quiere, tu radio, cada día mejor, sonido clarito en tu radio, la esquina de la alegría y ahora una mirada diferente. No hemos cambiado, seguimos siendo ese recuerdo que está presente en tu corazón. Fundada en 1935, ahora en todas tus redes sociales. Mira a Flores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Fundada en 1935, ahora 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 en 1935,